La múcura es Tenezuela Ay mamá no puedo con ella Se la llevo a la cintura Ay mamá no puedo con ella La múcura es Tenezuela Ay mamá no puedo con ella Se la llevo a la cabeza Ay mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa mústura de agua Muchacha, llama a San Pedro y pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa mústura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu bucuricha de barro? Fue Pedro quien me ayudó y pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, ¿quién te rompió tu bucuricha de barro? Fue Pedro quien me ayudó y pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella 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 Mamá, no puedo con ella